¡Muy buenas a todos familia! ¡Soy Putipi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact! Hoy tenemos las notas del parche de la versión 2.2 o las 4 y 42 de la mañana, la típica hora a la que salen las notas del parche y yo pues te lo grabo y te lo subo a youtube bien fresquito para que puedas ver así resumido y con nosotros un poquito, que es todo lo que va a venir en esta versión 2.2 explicado ya más de forma detallada, de acuerdo, y tendremos pues como veis aquí todo esto que lo vamos a analizar aquí con vosotros, vale, entonces vamos a empezar por lo primero de acuerdo lo de siempre 5 horas de mantenimiento que siempre suelen ser 4 y vamos a tener una predescarga que vamos a poder pues ya sabéis mañana probablemente podremos predescargarlo para que cuando salga la actualización podamos jugar en el momento bien entonces compensaciones 300 protogemas 60 de por cada hora de mantenimiento como veis no estoy viendo que nos den 300 de arreglar bugs así que por lo que parece aquí vamos a tener 300 protos gemas menos de lo normal que pasa no han arreglado bugs o que no solo estoy viendo esto pues nada efe menos 300 protos grande mi joyo sorprendiéndonos cada día bueno luego la nueva isla de acuerdo que sabéis que es como una isla que no hay como nada ni persona casi por lo que nos dicen y tendremos nuevo personaje vale nuevo nuevo personaje que va a ser todo vale esto ya lo sabemos cuatro estrellas piro lanza etcétera entonces luego nuevo dominio esto lo sabíamos nuevo dominio amigo vale es un dominio de estos que es un templo más bien no podríamos decir o sea no es un dominio de conseguir artefactos ni libros ni materiales de ascensión de ningún tipo ni nada es el típico dominio pues que bueno rango 40 y podremos completarlo si tenemos rango 40 superior y vamos a obtener proto gemas insignas electro otras recompensas bueno típica dunjon vale me gusta me gusta que haya una dunjon nueva esto sí que me gusta mucho ya lo sabéis cuando nos ponen así templos y tal me parece bastante guay el nuevo equipamiento el arco de cinco estrellas las nuevas armas y sobre todo el rey del mal la analizamos ayer brutal vale probablemente algún vídeo sobre el tema de esta arma o algo porque me parece una burrada esta arma está muy op bien evento dominio del guerrero que va a ser el evento principal que nos van a regalar a chin yan bien y que también parece que tartaglia estará en la misión y aquí nos dice cuando comienza lo cual está muy bien y nos lo digan aquí ya cuando comienza el día 21 estamos a 11 la actualización saldrá día 13 por lo cual una semanita después ocho días después apenas a las 10 de la mañana se desbloqueará el comienzo de la de la misión legado ominoso y luego pues iremos avanzando hasta la última fase que se desbloqueará el día 27 seis días después tendremos la última fase del evento vale requisitos de participación nivel 30 superior ok nuevas misiones nuevos encuentros que básicamente son los encuentros son los hangouts son las citas bien y misiones de mundo tenemos una autora muy quisquillosa octava del maoshiro el mar de la niebla y ritual de los árboles el paso del tiempo y el monte cana la saga del señor olvidadizo y limpieza a fondo tenemos que limpiar unas hojitas no a los vecinos al vecindado de inazuma entre otras así que puede ser que haya alguna más pero bueno bastantes misiones la verdad para aquellos que todavía les interesa subir de nivel conseguir algunas cosas que a las misiones está bastante guay vale que pongan varias misiones nuevas nuevos enemigos cachorro acechador y sabueso acechador las nuevas bestias estas que tenían ya sabéis la corrosión y que van a obligarnos a llevar healers en el equipo puesto que nos van a dejar el equipo tirititando aunque tengamos aunque tengamos escudos vale nuevos contenidos nuevas recetas nuevos logros nuevas tarjetas nuevo diseño de mundo interior patio de seda que es como una nueva un diseño de mundo del housing que será arroyo inazuma está muy bien nivel 40 tal y nuevos tipos de muebles espiral del abismo pues los cambios que se van a venir en la espiral del abismo ya veis pues lo de siempre mejoran al personaje de turno en este caso daño piro pues alto mano aquí nos explican todas las variaciones de acuerdo de las diferentes salas de la primera fase la tercera fase no sé que no sé cuántos ajustes y optimizaciones misiones si se interrumpa el desafío de las misiones de encargo los enemigos restantes ya no desprenderán partículas elementales pues muy bien optimizada la experiencia de misión de encargo normas para el transporte de seguro autoritario vale pues han mejorado una misión parece ser aquí no sé el uso de artefactos el nivel de talento y otros elementos los personajes pero alguna misión legendarias para que encaje en mejor manera los cambios en niveles del mundo vale eso quizá puede estar bien no quizá nos dan cosas mejores cuando estamos en nivel más alto podría ser algo así por lo cual estaría bien que nos den cosas así si es si es algo si va por ahí los tiros eso puede estar guay capacidad máxima de inventario de artefactos de 1000 a 1500 eso está muy bien ya lo vimos también en el en la preview de la 2.2 ajustado el orden en el que se muestran los resultados al realizar 10 deseos de gachapon se seguirá la siguiente prioridad izquierda a derecha personajes de 5 armas de 5 personajes de 4 armas de 4 brillo estelar no convertido brillo estelar convertido orden de atención habitual vale bueno pues han cambiado el orden en el que veremos las cositas o sea que ahora se saldrán juntas las armas los personajes pero esto es así no originalmente era 5 4 armas de 5 armas de 4 brillo estelar no convertido bueno esto sin más tampoco añadida función de omitir al pedir 10 es que omitir me gusta skip pues mira ni tan mal podremos skipear no un poquito los deseos si queremos meter ahí un tarjetón omitimos no modo controladores sistema selección de ubicación de interfaz de expediciones bueno veremos si esto realmente se nota más ligero puede estar guay para comprar los paquetes permanentes para de suministro principiantes paquetes suministros de viajes necesario tener un rango aventura 25 superior antes era nivel 1 sea nivel 1 podías meter tarjetón en paquetes de estos y ahora hasta el 25 en la nai optimizada la la apariencia en interfaz de encuentros básicamente las citas vale se finalizarán como completados pues bien porque tenía que entrar a cada uno para ver si los tenía completados así que ni tan mal aviso en la interfaz de encuentros un único dispositivo para llevar a cabo encuentros se guardarán opciones elegidas anteriormente si se utiliza un único dispositivo para llevar a cabo encuentros se guardarán opciones elegidas anteriormente esto puede ser que nos diga los caminos que ya hemos hecho o algo así no sé ya veremos en menú de paimon tras actualización podrás ajustar el tiempo para saltar de día bueno consejos en la página de carga personajes optimizadas las inscripciones de nivel 4 la constelación al que manía el personaje sacar rosa para esto son optimizaciones de personajes puede ser que alguna cosa de estas luego sea porque a veces cuando te ponen optimizados o arreglados los bugs es muy curioso porque hay nerfeos en su día fish tenía un error y pegaba muchísimo muchísimo con el cuerpo cuando los sacabas os hablo de la 1.0 y dijeron nos enviaron protogemas porque había un error o algo así en fish y de repente fish pegaba una mierda la nerfearon pero claro en vez de decir nerfeo o algo así sabes dijeron arreglar bug sabes o algo así y claro nos quedamos todos en plan bueno vale si la han nerfeado muy bien optimizado el cambio de música de fondo en algunas regiones pues sí me parece bien porque hay muchas veces que cuesta mucho que salga la música o cosas así se queda como sin música activación por voz cuando sale un cofre ajustar la activación por voz abrir planeador de sayu bueno ajustes más más pochos fijado un límite anterior canje sin límite de amor se puede ganjar 100 veces se puede ganjar 300 veces fijado un límite al anterior canje sin límite de amor en la tienda de recuerdos de monstratil y juve máximo 300 veces vamos nerfeo no a las ballenas las ballenas en este juego están maltratadas pero es que acaban de meterle un límite en moras ya no hay moras infinitas gente ahora hay 10.000 o sea 100 por 10.000 sabes pues son un millón un millón de moras se puede comprar al mes un millón por muy ballena que seas un millón buen nerfeito a las ballenas eh buen nerfeito a las ballenas no lo entiendo la verdad pero bueno ok gracias maltratemos un poco más a las ballenas que tienen mucho contenido ya era demasiado eh un millón para una ballena de moras eh demasiado canjealo ya pues si entraré antes de la actualización y me gastaré todo el polvo estelar en moras todito todo ya te lo digo materiales para añadirse al transmutador paramétrico cambio de personaje exportador de arco modo puntería se reducirá la opacidad muy bien reducido el brillo de la rueda cambio de personaje muy bien el personaje hemos dado mayor y también vende artículos en su tienda por el momento podrás comprar globos conmemorativos del festival lira de la brisa harpastum de viento optimizados requisitos que aparecían en zonas afectadas por calidez del pico de vindacruu vindacruu para evitar que demore demasiado el tiempo en aparecer pues muy bien movimientos de la cámara durante las tormentas eléctricas añadida compatibilidad controlador inalámbrico dualsense ps5 para pc se me ha ido la sensibilidad increíble y sin más ya 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 bueno no sé qué opináis vosotros por lo menos de esto supongo que ahora sacarán las típicas cosas del pase de batalla y los típicos 324 emails que nos llegarán al propio juego sabéis eso que nos llega dentro del juego que sale pues como un montón de información y demás suelen ponerlo luego sabes que te salen pues los packs que van a vender y tal eh bueno qué queréis que os diga qué queréis que os diga qué queréis que os diga un poco triste eh por mi parte por lo menos no sé no sé 300 protogemas menos de de bugs aunque sí que han arreglado cosas han jodido un poquito a las ballenas con el tema este y contenido pues bueno lo que ya sabíamos lo único que no sabíamos eran las los ajustes estos que han hecho hay cosas que están bien como poner 1500 artefactos en vez de 1000 eso a mí me sirve mucho a los que llevamos desde el principio que tenemos muchos artefactos les puede llegar a servir bastante eh pero excepto las misiones y tal pues bueno un poquillo tal en fin yo os lo subo para que lo sepáis que es lo que han puesto sí que es cierto que me esperaba alguna sorpresita o alguna cosita no sorpresa aniversario vale me esperaba que hubiera alguna cosa sabes yo que sé alguna cosa que quizá me me sorprendiera o alguna cosa por el estilo pero sí bueno me han sorprendido no esperaba que iban a nerfear a las ballenas con el tema de las moras pero bueno es lo que hay en fin gente eh espero que os haya gustado el vídeo like si así ha sido y nos vemos en el próximo vídeo buenas noches o buenos días o buenas tardes sed felices peace adiós i